Vamos a esperar unos minutos más, porque veo que se sigue sumando gente. Como les decía, hoy vamos a estar viajando a Polonia y Bálticos, un destino maravilloso, un destino increíble. Y bueno, Jorge va a estar también guiándolos por estos destinos y vamos a tener invitados realmente, que es un placer y un honor. Agradecemos muchísimo, después las van a conocer, a Alexandra y a Raza, que son nuestras guías en estos destinos. Tengan en cuenta que ellas en este momento son las 10 y 5 de la noche, 22.05, así que bueno, seguramente ya, generalmente a esta hora ya están durmiendo, pero bueno, las hemos pedido y están también con nosotros. Así que bueno, vamos a esperar un par de minutos más y ya comenzamos. Vamos a estar viajando, para los que se siguen sumando, vamos a estar viajando a Polonia y los Bálticos, un destino totalmente novedoso para muchos. Yo les puedo asegurar que estos destinos sorprenden, sorprenden por lo que se ve, por lo que se conoce, por la historia, ¿no? Por la historia que tienen. Así que vamos a estar viajando junto a Alexandra y a Raza, y también va a estar con nosotros Eugenia, nuestra coordinadora que ya ha acompañado esta salida, también a Clementina ha viajado en esta salida, pero hoy la tenemos a Eugenia, así ella también nos aporta un poco más de su experiencia con las grupales. Bueno, vamos a comenzar, ya han pasado siete minutos, vamos a comenzar, seguramente se van a ir sumando más, pero bueno, yo ahora le voy a habilitar el micrófono a Jorge, ya Jorge habilita tu micrófono, yo me voy a silenciar, así que yo los dejo con Jorge, y gracias de mi parte a Alexandra y a Raza por permitirnos ayudar, por estar con nosotros, por ayudarnos a dar este seminario, a conocer más de este destino, así que bueno, ya las van a escuchar a ellas, y gracias Eugenia también, siempre por estar, pero bueno, ahora yo los dejo con Jorge, él les va a contar un poquito más de este destino. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, veo que hay mucha gente conocida, ya los vi a todos, no puedo saludar uno por uno, pero los estoy viendo a gente de viaje, que aparte muchos son amigos, conocidos, así que muchas gracias por estar presentes, espero que les guste mucho este seminario, vamos a aprender un montón de este destino que es increíble, y el tener guías excelentes con nosotros, nos enseñan mucho más de lo que un pasajero va a conocer en estos destinos, aprender, y ustedes le van a poder vender mejor el viaje. Este viaje es el más completo del mercado, porque hacemos un Polonia totalmente completo, no es que vamos solamente a Cracovia y Varsovia, como hay muchos itinerarios, sino que conocemos unas ciudades que son unas joyas, que no se pueden imaginar la belleza que van a conocer los pasajeros, y le hemos agregado obviamente los bálticos, que son países que por ahí no son tan conocidos, pero que también tienen una historia, y tanto para ofrecernos unas bellezas, que son también increíbles. Así que, vamos a empezar. Primero, antes de empezar, les hablo así en general de todo lo que son nuestras salidas, recuerden que todas nuestras salidas son acompañadas desde Argentina, por un coordinador, en este caso está Eugenia con nosotros, que ahora voy a hablar con ellos, se las voy a presentar, muchos la conocen también. Salimos, hacemos la noche previa en un hotel en Buenos Aires. Esa noche previa, obviamente, siempre la pueden elegir, o no, de acuerdo a lo que quiera el pasajero, no es obligación de elegirles, es un regalo de Opacio y Ravenna, siempre aconsejamos que la elijan, porque está incluida, porque se encuentran el día anterior todo el grupo, se encuentran, conocen al coordinador, el día del viaje hacemos una reunión previaje para todas las cuestiones técnicas, y salimos todos juntos en un bus a Ezeiza. El aquel que no quiera, no hay ningún problema. Como nos siguen también agencias de otros países de Latinoamérica que vendemos, ellos les venden sus vuelos aparte, recuerden que se van a encontrar con el grupo en el primer destino que vayamos, en este caso Varsovia. Pero también puede ser que vengan a la Argentina, por ejemplo, Chile y Uruguay, les conviene venir a la Argentina y desde acá empezar el itinerario, eso también pueden hacerlo. Una de las características. Bueno, otra más que tenemos, obviamente son todos siempre hoteles 4 y 5 estrellas excelentemente ubicados, estamos siempre muy cerca de los centros de las ciudades, la gente no tiene que caminar mucho, y están muy bien ubicados, eso también es importante. Incluimos gran cantidad de comidas, siempre. ¿Qué más? Tenemos el sistema de la doble garantizada para mujeres, eso es muy importante. Una mujer se puede anotar, si aparece su compañera viaja en doble, pagando en doble, si no aparece viaja en single, pero paga el doble, en doble. No tiene que pagar el suplemento de single. Este beneficio es solo para mujeres, que son las que generalmente, hay más mujeres que viajan solas que hombres, pero este beneficio es para ellos. Y aparte de un montón de cosas que le agregamos, generalmente agregamos las cosas que otros ofrecen como opcionales, nosotros le agregamos, es un viaje súper completo. Ahora, dicho esto, quiero presentarles a Eugenia, que muchos la conocen, quiero charlar un poquito antes de empezar a viajar con Euge, que tiene ahí el micrófono abierto, así que voy a charlar un poquito. ¿Qué nos puede contar de este itinerario? ¿Qué te gustó? ¿Qué nos podés decir que le sirva a la gente de viaje para informarle a los pasajeros? ¿Se comía rico la comida? ¿Nos podés contar un poquito de todo eso? ¿Los tiempos libres? Hola Jorge, hola a todas las agencias, nuestras guías maravillosas. Bueno, sí, les cuento que es un destino que la gente no está muy abierta de decir Polonia, y hacen hasta como una cara rara, ¿no? Pero realmente cuando llegué al grupo, nuestro grupo realmente, la gente quedó con la boca abierta, sorprendida, no solamente de las dos ciudades más famosas, sino de todo el viaje, de las ciudades, de las costumbres, de la historia, que ya nos va a contar Alex, que es una historia muy rica, muy dura. Visitamos lugares como Ashby, que son lugares que a lo mejor mucha gente no está en el mundo. Hola. Ahí se te está cortando un poquito a la historia. A la historia lo que es, entonces eso es muy importante, contarle al pasajero que realmente va a haber cosas únicas. hay partes muy duras que vamos a conocer de la historia, pero realmente que hacen el crecimiento como persona y entender este lugar y la historia también del mundo entero, ¿no? Así que, bueno, la comida es excelente, vamos a probar los famosos peroguis, por supuesto, la cerveza, que es infaltable, los postres como la pavlova, la papiesca, con mucha crema, hojaldre, cosas muy ricas y un lugar que recomiendo, que hay que hacer una parada oficial para que ustedes, aunque nosotros le decimos, y Alex también, son los famosos chocolates, que es un chocolate caliente, con sus tortas de chocolate y demás, que, bueno, está por toda Polonia, y los Bálticos son tres ciudades soñadas, tres países diferentes, que ya nos va a explicar, obviamente, en este guía, son lugares maravillosos, nuestra hotelería es caminando en el tiempo libre, salir a caminar, estamos cerquita de todo, y estamos ahí para ayudarlos y disfrutar con ellos, ¿no? Porque realmente es un destino que la gente no se lo imagina, quedan totalmente sorprendidos y muy felices de haber elegido este viaje. Qué bueno, bueno, gracias, Euge, gracias, me encantó lo que dijiste, me encantó lo de la torta de chocolate, yo soy dulcero, así que voy a estar ahí comiendo todos los dulces, todos los pasajeros que vuelven en las encuestas cuentan las cosas ricas que comieron, así que debe ser un itinerario con una muy buena gastronomía, así que, aparte de la historia, cuentan que se comió muy rico y los dulces que comieron explícito, así que, muchas gracias, Euge, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el viaje y nuestro viaje comienza en Varsovia, así que yo, primero, les voy a presentar, sí, les voy a dar el volumen a ella, aquí le vamos a iniciar el audio, a Alexandra, hola Alexandra, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias por estar, ¿vos estás, ¿dónde? ¿en Varsovia? Estoy ahora, ahora mismo en Varsovia, sí. En Varsovia, perfecto, qué bueno, qué bueno, qué honor que alguien de Varsovia nos empiece a contar sobre Varsovia, increíble, espectacular. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar un poquito sobre mi país. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo, te dejo para que nos cuentes un poquito de la historia de Polonia, que sé que pasaron, fue una historia muy dura, pero es una historia también de superación, ¿no? Han superado un montón de cosas que les han pasado y hoy es un país que está en crecimiento y es increíble a pesar de todas las cosas que pasaron. Eso yo siempre admiré muchísimo de Polonia eso, ¿no? Sí, claro, bueno, eso es verdad. Muy pocas personas fuera de Polonia saben que Polonia no es un país muy reciente porque de hecho nuestra independencia la celebramos en el año 1918, pero fue la independencia después de unos cuantos años de ocupación de países vecinos. De hecho, Polonia es un país que nació en el siglo X, entonces tenemos una historia de más de mil años en este momento y vale la pena celebrarla porque hay muchísimas cosas bien distintas en nuestra historia comparando con otros países. La otra cosa es que los 300 años desde el fin del siglo XVII prácticamente hasta la mitad del siglo XX, hasta los finales del siglo XX prácticamente fue una desgracia para nosotros y por esto somos conocidos en el mundo por las ocupaciones, por lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial especialmente con la población judía en este país y por los campos de concentración y luego el comunismo. Entonces, es una historia bastante complicada, pero tenemos la suerte de que en los últimos 30 años hemos superado todos esos problemas y en este momento yo soy la mejor representante de la generación que no conoce esos tiempos difíciles prácticamente porque yo soy la representante de una generación libre, la primera generación libre en este país y bueno, vale la pena celebrar un poquito estos cambios. Qué lindo, qué lindo, me alegro, me alegro. Bueno, vamos a empezar por Varsovia, así que yo voy a empezar a ir mostrándote imágenes y vos nos vas a ir contando un poquito. Esta es la primera imagen que tenemos de Varsovia. Sí, la primera imagen probablemente la más emblemática en el siglo XX-XXI, segunda mitad del siglo XXI. Este edificio es el famoso Palacio de la Cultura y Ciencia que fue un regalo dado a los polacos, al pueblo polaco por José Stalin. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue, bueno, incluida en la zona de influencia soviética. Entonces, hemos tenido el gobierno soviético, el gobierno comunista desde el año 1945 hasta el año 1989 y este edificio fue un regalo personal de Stalin para los polacos para celebrar la gran amistad entre los pueblos, el pueblo polaco y el pueblo ruso. Claro. Mira, mira vos. hoy en día, este edificio sigue siendo, es una curiosidad, pero sigue siendo el edificio más alto del país. Ah, mira vos, mira vos. El edificio más alto del país entero. En Moscú hay varios de estos edificios de Stalin, se ve que le gustaba este tipo de arquitectura. Ahí tenemos varios. Hay uno muy parecido a Enrica también, entonces, si alguien va a hacer el viaje, puede ir así buscando las diferencias, también las cosas semejantes que hay en los países. Hay un edificio muy parecido a este Enrica, entonces, durante el viaje, se puede hacer un juego pequeño también. Mira qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí vamos allá al centro histórico, ¿no? Claro, sí. Bueno, esta es la plaza del castillo y el edificio a nuestra derecha es el castillo real de Varsovia, que fue la sede de nuestros reyes y especialmente del parlamento polaco desde el siglo XVII, entonces, tiene una historia muy, muy rica. y también el casco antiguo en Varsovia es conocido por ser el lugar que fue totalmente destruido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido una revuelta en el año 1944 contra los nazis y prácticamente toda Varsovia. Se dice que casi 90% de la ciudad fue destruida por los nazis en el año 1944. Entonces, también muchas veces a Varsovia la llamamos la ciudad Fénix, que es como Fénix. Claro, renace de las cenizas. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exactamente. El casco histórico incluido en esta zona destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pues, es muy raro poder ver una de esas ciudades totalmente destruidas que renació después de la guerra. Obviamente, el casco histórico en este momento es una copia porque no tiene nada a ver con los materiales, no tienen prácticamente nada a ver con lo original, pero fue hecho tan bien que está incluido en la lista de patrimonio de la humanidad de UNESCO. Este monumento, de hecho, está en los jardines reales de Huayenqui, los baños reales, y es el monumento de Frédéric Chopin, un famoso componente polaco de Chopin, famosa música clásica, un genio de música clásica del siglo XIX, que de hecho nació a 40 kilómetros de Varsovia y con seis meses de edad se mudó a Varsovia con la familia. Pasó aquí 20 años de su vida. Comparando con 18 años en París, digamos que más tiempo pasó en Varsovia que en París. y la música de Chopin son una buena representación de la cultura polaca. Y este edificio también es el palacio de los reyes del rey polaco Stanislaw, el último rey de Polonia, llamado también Palacio en el Agua porque, como se puede ver, está en una isla pequeña, dentro del parque, dentro del lago, hay una isla pequeña, el palacio construido especialmente para el rey Stanislaw que de hecho vivía allá en el verano, nunca en el invierno, siempre en el verano, pero se puede ver muy bien, tan bien hecho el parque. Se escapó de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, por eso los árboles se puede ver que son antiguos. El palacio es una reconstrucción por dentro, por fuera sí se preservaron las paredes, pero por dentro infelizmente todo fue quemado por los nazis durante la Segunda Guerra. Mirad vos, y esta parte de la ciudad representa el antiguo gueto judío de Varsovia. Varsovia antes de la Segunda Guerra Mundial fue la ciudad más judía de Europa. También muy pocas personas lo saben fuera de Polonia, pero Polonia desde el siglo XIII, XIV fue el centro de la inmigración judía en Europa y fue el país que de hecho ayudaba a los judíos. Entonces vinieron en grandes números, lo que resultó que antes, justo antes de la Segunda Guerra Mundial hubo casi cuatro millones de judíos en Polonia. Entonces fue el gran centro de los judíos europeos y Varsovia fue la ciudad más judía de toda Europa, lo que significa que unos 350.000 de los habitantes de la ciudad eran judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y por eso también lo que significa que eran más o menos 25-30% de la ciudad. Es muchísimo. Lo que también resultó con la rabia de los nazis contra Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. El gueto fue abierto en el año 1940 y en el año 1942 la mayoría de esos judíos fueron llevados al campo de exterminio entrebrinca. Este monumento nos apresenta a los militantes judíos que lucharon de hecho en Varsovia contra los nazis en una revuelta organizada en el año 1943. Entonces esos dos lugares aquella casa este monumento conmemora a las víctimas judías de Varsovia. Hoy en día obviamente la comunidad judía no es muy grande. Tenemos siete pequeñas comunidades pero no más de 600 judíos en Varsovia. Es una lástima. Y este monumento también es uno de los lugares más emblemáticos nos conmemora la revuelta de Varsovia un año después de la revuelta judía. Esta misma revuelta que dejó toda la ciudad destruida en el año 1944. Fue un esfuerzo muy grande por la parte de los polacos pero también de los judíos que habían escapado del gueto antes de luchar por la libertad en el año 1944. Infelizmente la revuelta duró 63 días y como resultado la mayoría y cuando digo mayoría una gran mayoría de las personas o murieron o fueron echados de la ciudad. Tuvieron que marcharse a los campos de concentración. Cuando los soviéticos en el año 45 entraron a Varsovia hubo solo 800 personas en las ruinas de la ciudad. De una ciudad de 1.200.000 habitantes entonces pueden imaginarse el milagre de tener esta ciudad en este momento de vuelta. Esta imagen también nos apresenta un poquito del casco antiguo esta construcción de ladrillo es la barbacana del casco antiguo y también una parte más allá el casco nuevo la ciudad nueva de Varsovia. Entonces hay unas ciertas zonas de Varsovia como esta plaza la plaza del mercado que fueron reconstruidas y reconstruidas muy muy bien según el modelo del siglo XVII-XVIII. pero Varsovia es una mezcla muy extraña y muy interesante de varios estilos porque tiene el centro con aquel edificio soviético el centro moderno con muchísimos rascacielos de hecho es una mezcla entre una ciudad vieja reconstruida según los modelos antiguos y una ciudad extremadamente moderna entonces es un lugar bien interesante para ver. Qué bueno qué bueno. Obviamente se puede deducir que es mi ciudad natal entonces No, genial. Bueno, luego Sí, seguro, seguro. No, no, no. La idea es que sí, obviamente me encanta escucharte estaríamos horas pero bueno tenemos tantos lugares para que quede un poco de espacio para otras ciudades. Para otras ciudades obviamente pero me encanta escucharte lo explicás tan lindo que me encantaría. Bueno, luego de estar dos noches en Varsovia nos vamos a ir bueno, esta es la casa de Maricurí, ¿no? Yo por ahora veo Ah, sí. Ahí, ahí está. Maricurí es la otra persona de Polonia muy muy famosa la otra habitante de Varsovia una persona que era Chopin el compositor la otra persona ella nació unos 50 años después de Chopin pero también nació en Varsovia María Skudorska fue el nombre original de Maricurí pero emigró como mujer joven en Polonia en aquella época fue gobernada por los rusos y no podía estudiar entonces junto a un poquito de dinero se fue a Francia estudió en Sorbon en la Universidad Sorbon y de hecho es una de las polacas más famosas por ser la persona la primera mujer en la historia que recibió el premio Nobel y de hecho tiene dos premios Nobel en dos categorías distintas en química y física descubrió dos elementos nuevos Polonia y radio y un gran trabajo sobre la radioactividad entonces es una persona famosísima el edificio en este momento está renovado entonces parece un poquito distinto pero dentro tiene el museo de Marie Curie para las personas que están tal vez interesadas en esta historia una persona muy 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 interesante Sí, esto no lo incluimos pero la persona que quiere entrar obviamente puede puede hacerlo en su tiempo libre obviamente Bueno, luego de estar dos noches en Varsovia ya nos vamos a Cracovia otra ciudad también muy bonita pero vamos a pasar a una parada en Čestokova yo las pronunciaciones te las voy a dejar a vos porque a mí el polaco no me sale nos estuvimos riendo hoy cuando practicábamos pero no me sale pero te voy a dejar a vos Bueno, polaco es una lengua muy 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 difícil claro que para nosotros los polacos no es tan difícil pero para todos todos de fuera es extremadamente difícil Čestokova es el nombre de la ciudad o del santuario porque de hecho este lugar es el santuario católico más importante del país y el tercer de hecho el tercer más importante en Europa esta imagen que se puede ver es llamada la Virgen Negra porque obviamente se puede ver el rostro de la Virgen y del Niño Jesús un poquito más oscuros que nosotros los polacos que somos tan blancos como una pared pero el lugar más importante para las personas religiosas en Polonia unos cuantos millones de peregrinos cada año vienen a este lugar en este lugar no hubo apariciones como en Lourdes o en Pátima que son los dos más importantes en Europa los dos santuarios más importantes pero aquí se venera esta imagen de la Virgen que fue llevada por un duque polaco en el siglo XIV a este lugar y desde el siglo XIV está en este mismo lugar entonces de hecho es uno de los santuarios también de los santuarios antiguos en Europa mira vos que barro fue visitado por varios papas por Juan Pablo II por Francisco por Benedicto también entonces es un lugar bien famoso y esta imagen ya es de Cracovia este es el castigo de Cracovia si se puede ver esta iglesia de ladrillo con dos torres bien distintas y hoy te decía yo la vi distintas una de otra una pequeña la otra grande es la basílica de la Virgen María no es la catedral es la basílica de la Virgen María que fue la iglesia tradicionalmente la iglesia del pueblo en los tiempos medievales la catedral que estaba dentro del castillo fue la iglesia de los reyes esta fue la iglesia del pueblo las dos torres son distintas porque tenemos una leyenda que hubo dos hermanos arquitectos que estaban construyendo la iglesia en el siglo 13 o 14 y estaban bueno compitiendo uno con el otro cada uno quería construir una de las torres más alta que la torre del otro hermano y resultó que uno de los hermanos mató al otro hermano haciendo esta iglesia entonces por eso son distintas por eso no se va a hacerla igual pero de la torre más alta de una se puede ver algunas pequeñas ventanitas en esta parte orogonal de la torre cada hora cierta o sea 24 horas al día cada hora cierta se toca una melodía para el pueblo que lindo y se la repite cuatro veces cada hora en cuatro direcciones cardinales entonces también es una de las cosas que hay que hacer en Cracovia hay que escuchar la trompeta que bueno hay que escuchar la trompeta que lindo y todo de la torre de la iglesia genial bueno pues la iglesia está en la plaza del mercado la plaza del mercado de Cracovia es la plaza medieval la mayor plaza medieval en Europa entera y esta imagen que se puede ver ahora de hecho este es el castillo en la colina de Wawel a la derecha tenemos el castillo propio y a la izquierda se puede ver la torre que es la torre de la catedral hasta se puede ver unas cuantas capillas con varias cúpulas una cúpula dorada entonces esta fue la catedral de los reyes polacos y es donde están enterrados la mayoría de los reyes polacos entonces es un pequeño panteón nacional para nosotros qué bueno obviamente el castillo pasó por varias remodelaciones durante los siglos este patio es el patio de la universidad de Cracovia la universidad está fuera del castillo en la parte medieval de la ciudad y esta es la universidad más antigua de Polonia que fue fundada por el rey Casimiro en el año 1364 entonces ya bastantes años que funciona en Polonia esta universidad y estas son las bonitas calles de Cracovia Cracovia es distinta de Varsovia Cracovia es muy medieval Varsovia es mucho más moderna mucho más mismo el casco antiguo eran siglo XVII siglo XVIII esto es todo medieval porque Cracovia nunca fue destruida a diferencia de Varsovia Cracovia nunca fue destruida esta parte es la la única parte preservada de la muralla medieval que rodeaba el casco antiguo la ciudad vieja de Cracovia con la torre que se puede ver la torre de San Florian que fue la torre del pueblo y debajo hubo una entrada a la ciudad llamada también la entrada o la puerta de San Florian entonces aquí se puede ver la puerta de San Florian arriba la imagen de San Florian abajo el pasaje por afuera de la ciudad entonces en el siglo XIV o XV aquí terminaba la ciudad bien interesante bien otra de las visitas que vamos a hacer desde Cracovia es esto que me pareció impresionante cuando vi las imágenes las minas de sal ¿no? Sí, sí, sí esta es la mina de la sal en Vilička al lado de Cracovia de hecho es una ciudad bien pegada a Cracovia del centro de la ciudad son unos 25 o 30 minutos para llegar pero es una preciosidad el lugar también inscrito en la lista del patrimonio de la humanidad de UNESCO es un conjunto de cámaras subterráneas hechas por los mineros a lo largo de varios siglos porque la mina de hecho ya en el siglo XIII fue uno de los principales recursos económicos para el reino polaco la sal en aquella época en el siglo XIII o XIV fue uno de los métodos de pagamento de hecho porque tal conservaba la comida entonces fue una de las cosas más importantes para la economía entonces ya en el siglo XIII y en el siglo XIV fue un lugar muy 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 importante pero a lo largo de los siglos los mineros han hecho una serie un par de corredores subterráneos cámaras subterráneas y obras de arte hechas de sal nada por los artistas famosos todo por los mineros entonces se puede ver estos corredores el conjunto total de la mina tiene 250 kilómetros debajo de la tierra lo que se visita durante durante este paseo para los turistas son como dos o tres kilómetros de lo que se puede ver dentro de la mina junto con esas esculturas hechas de la sal la primera imagen de la mina fue la más famosa probablemente que fue la capilla de Santa Kinga está preciosa me encantó me encantó bueno luego de ahí ya nos vamos a vos lo vas a nombrar la ciudad de los duendes de los yomos pero yo no lo pienso decir pero vamos a visitar antes dos lugares muy importantes el lugar donde nació Juan Pablo II que ahí yo voy a ir a la imagen va a tardar un poquito porque tiene un poco de delay sí bueno esta ciudad de hecho ahora es una ciudad que tiene por vuelta de 20.000 habitantes pero cuando Juan Pablo II nació era un pueblo pequeño esta es la plaza principal de la ciudad con la basílica se puede ver hasta la foto de San Juan Pablo II porque de hecho Juan Pablo II o Karol Wojtyla como lo conocemos nosotros polacos nació en la casita al lado de la iglesia y por 18 años de su vida vivió aquí con su familia principalmente con su padre porque cuando era pequeño tuvo unos 8 o 9 años murió la madre y luego murió también el hermano entonces vivieron aquí con el padre esta de hecho esta es la casa la casa que fue recientemente transformada en un museo muy bonito muy interactivo de Juan Pablo II que muestra toda la vida del papa luego cuando tenía 18 años se mudó a Cracovia y una gran parte de la vida de Juan Pablo II está también conectada con Cracovia con la ciudad de Cracovia es donde celebró las primeras misas es donde fue bispo arzobispo cardenal antes de llegar a Vaticano entonces casi toda la vida de Juan Pablo II conectada con esta región sur de Polonia y ahora llegamos a esto que es el momento más duro del viaje creo yo ¿no? claro sí infelizmente esta imagen probablemente muchísimas personas la reconocen o de las clases de la historia o de lo que han leído o de las películas que se realizaron alrededor de los asuntos esta es la puerta del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau entonces tienes razón cuando dices que esta fue es la parte más dura del viaje pero también para la mayoría de las personas va a ser una parte muy muy importante porque es la parte más educativa también aquí tenemos la puerta de entrada al primer campo de concentración fundado en Auschwitz con esta famosa puerta de entrada con la inscripción alemana el trabajo te hace libre ¿sí? Arbeit macht frei de hecho durante el viaje se realiza esta visita en Auschwitz que es la vista en dos campos de concentración y exterminio el primer campo que vemos aquí es el campo de concentración y el segundo que vimos en el inicio campo doble de concentración y exterminio que a partir del año 1943 se transformó en el principal centro del exterminio del holocausto de los judíos europeos aquí en este lugar murieron por lo menos un millón cien mil judíos en tan pocos años en tan pocos años fue uno de cinco centros de exterminio que fueron montados por los nazis en Polonia durante la segunda guerra mundial este barracón se ubica en el segundo campo es un barracón sanitario de las latrinas entonces durante la visita de hecho se habla muchísimo sobre la segunda guerra mundial y sobre todo sobre el exterminio de los judíos también se ve tanto los interiores de los edificios de los barracones que fueron usados por las víctimas como las posesiones de las víctimas aquí podemos ver los zapatos de los judíos muertos y bueno muchísimas cosas más obviamente sí, sí yo puse algunas fotos pero bueno hay fotos que son fuertes ¿no? claro toda la historia es muy fuerte pero también muy necesaria para conocer claro obvio obvio tenemos que aprender siempre en estos lugares hay que ir digo yo para que esto no se vuelva a repetir que aprendamos lo que pasó ¿no? es muy interesante bueno y llegamos a una ciudad que a mí me pareció mágica así de simple es mágica es mágica me pareció extraordinaria bellísima muy poco conocida quizás pero por eso digo qué bueno conocer Polonia a fondo ¿no? qué bueno que es tener un itinerario completo donde la gente pueda disfrutar de esto porque si no uno pasa por Cracovia y Varsovia que son súper interesantes pero por ahí se pierde estas joyitas que son extraordinarias y esto es ¿qué vas a decir el nombre? ahora estamos saliendo un poquito de este itinerario tradicional que se hace durante los viajes por Polonia muchísimas veces omite las otras cosas esta ciudad se llama Wrocław en polaco pero también muchísimas personas la pueden conocer bajo el nombre de Breslau que es mucho más sencillo para pronunciar para las personas de fuera es el nombre alemán de la ciudad porque de hecho hasta el año 1945 fue una ciudad alemana esta ciudad se ubica en las tierras del oeste de Polonia que después de la segunda guerra mundial fueron dadas a Polonia como resultado de los acuerdos de la paz entonces hasta el año 45 fue la quinta ciudad más importante de Alemania por eso es también muy conocido bajo el nombre alemán bajo el nombre de Breslau pero una ciudad con la historia muy 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 rica porque también tiene la historia de más de mil años fundada hace más de mil años por los polacos unos 200 años después ganada por los checos nuestros vecinos ahora unos 150 años después anectada por el imperio austríaco y unos 200 años después por Alemania entonces tiene muchísimas influencias distintas tanto polacas checas austríacas como alemanas en esta ciudad la plaza del mercado que se puede ver es la segunda mayor plaza medieval en Polonia también es una zona extremamente bonita extremamente gigante la plaza con mucha vida nocturna también no solo digamos la parte de las visitas del día pero también la vida de la ciudad muy popular con los estudiantes especialmente hoy en día que tenemos el programa de las visitas de los estudiantes de otros países esta es una de las ciudades más famosas para los estudiantes esos dos edificios se llaman Hansel y Gretel como con la historia como el cuento como el cuento de Andersen Hansel es el chico más pequeño porque fue más joven entonces la casita más pequeña es Hansel y Gretel la chica más bonita pero también tenía un poquito más años que Hansel es el edificio más alto a la derecha entonces así lo explicamos que bueno y de al lado también al lado también tienen su casita los duendes claro los duendes la ciudad de Brotspap es la ciudad de los duendes hay más de 400 duendes en toda la ciudad es una parte de la promoción de la ciudad pero también una cosa muy bonita para ir visitando la ciudad también buscando a los duendes pero de hecho la historia de los duendes es un poquito más profunda que solo la parte de la promoción de la ciudad eso viene de los años 80 y del tiempo del comunismo o mejor dicho de la oposición contra el comunismo en los años 80 hubo un movimiento de oposición contra los comunistas llamado alternativa naranja y estas personas que se opusieron al comunismo se vestían de naranja como duendes primero para ridiculizar el comunismo y segundo alternativa naranja porque el comunismo era rojo y nuestra alternativa no es roja es naranja entonces el duende especialmente un duende vestido de naranja se transformó en un símbolo de aquel movimiento contra el comunismo y luego fue adaptado también por la ciudad como un método de la promoción ahora es una locura es una locura porque cada uno de los negocios puede tener su duende entonces oh bueno si yo tengo alguna cosa allá en la ciudad puedo hacer una aplicación puedo poner mi duende enfrente de mi casa entonces es un proceso o sea los duendes aparecen cada semana cada dos semanas un nuevo duende un nuevo duende cada uno de ellos tiene su historia tiene su nombre y tiene alguna explicación entonces es una cosa muy bonita sí y para la gente es un juego salir a caminar y descubrir duendes claro yo eso eso de los duendes nació hace unos 25-30 años entonces cuando yo era pequeña hubo como 20 duendes solo y todos en la zona antigua de la ciudad entonces era muy fácil encontrarlos a todos ahora 400 necesitan mucho tiempo muchísimo tiempo bien bien una ciudad fantástica esta vamos a estar ahí también dos dos noches bueno y ahí nos vamos a Torun pero antes vamos a parar en otra ciudad también esta ciudad es una más bonita que la otra yo realmente me admiro de la belleza que tiene Polonia y es Oztlan sí Poznan es una ciudad también post-alemana digamos porque también tiene una rica historia dentro del imperio alemán o dentro de Prusia porque no necesariamente todo el tiempo Alemania era Alemania de vez en cuando estaba dividida en otros en otros pueblos entonces Poznan fue una ciudad que de hecho se desarrolló bajo el gobierno alemán o bajo el gobierno prusiano en el siglo XVIII XIX pero antes pertenecía a Polonia lo que significa que tradicionalmente es una ciudad polaca en esta foto se puede ver la plaza mayor de la ciudad con el ayuntamiento este edificio tan bonito con la torre es el ayuntamiento de Poznan es un ayuntamiento renacentista uno de los mejores ejemplos del arte renacentista en Polonia y también tenemos una digamos leyenda o una tradición en una de las torres pequeñas en el ayuntamiento hay una puertita pequeña a las 12 todos los días salen dos cabritos que se golpean entonces todos los turistas quieren estar en la plaza enfrente del ayuntamiento al mediodía porque es un espectáculo que solo ocurre una vez al día una tontería pequeña pero bien pero bueno son esas cositas de la ciudad que a todos los turistas nos encanta para ir a verlo claro hablando también de las comidas y de los dulces si alguien como nosotros yo digo siempre que los polacos tienen el diente dulce nos encantan las cosas dulces chocolates galletitas Poznan también es una de las ciudades que tiene su propio dulce que se llaman las medialunas de San Martín que tienen el relleno de nueces dentro son también muy tradicional sí muchas calorías muchas calorías sí 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 pero muy rico qué bueno muy rico uno puede hacer el viaje por Polonia solo por motivos de comer dulces comer dulces genial genial bueno esta plaza también es una de las plazas de Poznan se llama la plaza de la libertad una plaza un poquito más moderna los edificios alrededor siglo XIX iniciado del siglo XX prácticamente esta escultura en el centro obviamente escultura moderna que simboliza la libertad del pueblo de Poznan de los alemanes una revolución una revolución que tuvo suceso y aquí llegamos donde vamos a hacer noche Torun también maravillosa no se puede creer lo que es esta ciudad claro pero Torun es un poquito distinto Torun es mucho más antiguo parece mucho más antiguo aquella ciudad era un poquito más un poquito más moderna Torun es mucho más antiguo de hecho Torun es llamado la pérola de arquitectura gótica en Polonia lo que significa que la mayoría de los edificios dentro del casco antiguo son del siglo XIII XIV o XV entonces bien bien antiguos de hecho Torun en aquella época estaba en la zona fronteriza entre Polonia y lo que se llamaba la orden de los caballeros teutónicos que si alguien conoce la historia de estas tierras fue un equivalente de los templarios pero los templarios vivían en el sur de Europa España Portugal aquella zona nosotros aquí tuvimos los caballeros teutónicos que fue la segunda orden religiosa más importante en Europa con mucha fuerza especialmente fuerza militar entonces Torun como la ciudad en la zona fronteriza tuvo muchísima influencia tanto polaca como influencia de los caballeros teutónicos este personaje también uno de los polacos más famosos Copérnico también muchas personas se confunden un poquito como pasa con Marie Curie Copérnico fue polaco nació en Torun nació en Torun en el siglo XV y es conocido en el mundo entero como ser el hombre que paró el sol y movió la tierra entonces comprobó que de hecho el sol fue el sol fue el centro del universo y no tierra como lo creían antes este es el panorama de la ciudad con todas las iglesias bonitas góticas y también el reflejo de la ciudad en el agua en el río Vístula el río Vístula es el río más importante del país que pasa tanto por Cracovia como por Varsovia como por Torun y desemboca en el Báltico cerca del puerto de Gdańsk que es el puerto principal de Polonia entonces de hecho el río históricamente también tenía muchísima importancia para los polacos por el transporte de los bienes que se realizó por muchísimos siglos por el río Vístula y aquí de nuevo tenemos el panorama del casco antiguo esta es la plaza principal plaza del mercado con el ayuntamiento que también tiene una cosa muy interesante que es la arquitectura de este edificio es el reflejo del calendario o sea tiene 365 ventanas 12 divisiones distintas entonces tiene también no solo es un edificio de alentamiento pero tiene también alguna ideología por detrás y enfrente se puede ver el copérnico el monumento de copérnico y el burrito el burrito que me llamó la atención el burrito hoy en día sirve como una atracción turística pero en el pasado sirvía como un método de torturas claro terrible la historia del burrito claro terrible la historia del burrito hoy en día muy querido por la gente pero antes no tanto claro lo sentaban ahí había que sentarse ahí había que sentarse ahí tiene obviamente una parte más afilada que no fue muy agradable para las personas sentadas para las personas sentadas ahí no me imagino hay que también volver al tema de los de los dulces porque Toru de hecho es una otra ciudad de los dulces de las famosas galletas de jengibre claro galletas de jengibre que nosotros tradicionalmente comemos durante la navidad las preparamos en casa hay unas recetas especiales pero Toru es una ciudad conocida por la tradición de preparar estas galletas y de hecho tienen una fábrica muy muy famosa en esta misma ciudad donde se cultiva todavía la misma receta del siglo XIII o XIV que se hacía en el tiempo de Copérnico por eso también llevan el nombre de las galletas de Copérnico aquí se puede ver las galletas de jengibre obviamente vienen en muchos tipos distintos con relleno sin relleno con chocolate sin chocolate con inscripciones de varias cosas o sea es una variedad enorme de las galletas les recomiendo una de las mejores galletas en el país que bueno que bueno y aquí todavía tenemos el panorama un poquito más moderno del borde del río Epístola se puede ver que también ahora tenemos un paseo que se puede hacer caminando a lo largo del río Epístola o también los paseos del barco que se puede hacer o por la zona de Torunio o también entre Torunio y otras ciudades de Polonia porque obviamente el río Epístola es navegable sigue siendo navegable bueno depende del año este año tenemos una seca entonces no sé claro bien y luego de estar en Torun que maravilloso ya nos vamos ya casi terminando el viaje a otra ciudad que vos vas a decir el nombre porque a mí no sé si me suena Dansk me suena calculo que se pronunciará parecido que es esta que vemos aquí también impresionante ciudad si esta es la ciudad del puerto Polonia tiene acceso como se puede ver en el mapa al mar Báltico tenemos bastantes kilómetros de la costa del mar Báltico y Gdańsk porque este es el nombre de la ciudad fue tradicionalmente el puerto más importante de Polonia es por donde salían todas las mercancías de Polonia es por donde salían los cereales que fue digamos el producto más importante de la economía polaca por varios siglos todo por el puerto de Gdańsk entonces una de las ciudades más importantes desde el punto de vista estratégico también y una de las ciudades con mucha influencia alemana también en Polonia porque también se puede conocer la ciudad de Gdańsk por el nombre de Danzig un nombre alemán justo antes de la segunda guerra mundial la ciudad de Gdańsk fue parte de una zona exterritorial fue llamada la ciudad libre de Gdańsk y fue uno de los motivos por empezar la segunda guerra mundial es donde empieza la segunda guerra mundial justo antes vivían allá los polacos y los alemanes juntos no fue ni de Polonia ni de Alemania la ciudad pero hubo puestos tanto alemanes como polacos dentro de la ciudad y entonces el primero de septiembre del año 1939 Hitler manda atacar el puesto militar polaco en la península Westerplatte en Gdańsk y es cuando empieza la segunda guerra mundial este fue uno de los motivos más importantes por empezar la guerra como se puede ver también como Varsovia esta ciudad sufrió muchísimo durante la segunda guerra mundial entonces es parcialmente reconstruida después de la guerra Varsovia destruida en 90% más o menos Gdańsk en más o menos 50% entonces aquí un poquito la situación un poquito mejor pero también en una gran parte es una reconstrucción se puede ver también muchísimos elementos de varias épocas de la ciudad el ayuntamiento con la torre que se puede ver es el ayuntamiento gótico pero al lado ya tenemos la casa de Arturo que fue el lugar de encuentro de los participantes de la liga ansiática porque es una ciudad ansiática muy importante que es renacentista y al lado otras casas entonces se puede también ver muy bien el desarrollo de la ciudad también Gdańsk sigue siendo uno de los puertos principales de Polonia Gdańsk Gdenia y Sopot que son tres ciudades en el mismo lugar forman lo que se llama la zona de la tri ciudad en Polonia que sería el tercer centro urbano más importante en el país esta callecita la calle de Santa María también famosa por el comercio del ámbar el ámbar otro producto muy importante de Polonia o el oro del Báltico tenemos muchísimo ámbar y especialmente la ciudad de Gdańsk es conocida por este comercio del ámbar obviamente el ámbar una piedra bueno no es una piedra es una resina una piedra semi preciosa digamos pero muy muy famosa hay muchos tipos de ámbar desde el ámbar blanco que es el ámbar más antiguo por el ámbar rojo el ámbar marrón este que conocimos más color de miel el ámbar verde que es el ámbar más joven y aquí también podemos ver esta es la entrada al casco antiguo del antiguo puerto de Gdańsk obviamente el puerto moderno es un poquito distinto el puerto moderno está mucho más cerca del mar Báltico este fue el puerto antiguo de la ciudad de Gdańsk a la izquierda se puede ver esta construcción muy curiosa la grúa la grúa la famosa grúa es por donde pasaban las mercancías de los barcos para entrar a la ciudad y uno de los días hacemos una excursión a este lugar una excursión esta es la segunda parte de la triciudad o la tercera parte de la triciudad depende de cómo contamos la ciudad llamada Sopot la triciudad Gdańsk el puerto principal del pasado Gdańsk que es el puerto más moderno y el puerto principal de pasajeros hoy en día y en medio entre las dos ciudades tenemos una pequeña ciudad que se llama Sopot que es la ciudad famosa de verano en Polonia lo que significa que lo que se puede ver al fondo esos hoteles son los hoteles principalmente del siglo XIX y inicio del siglo XX cuando se hicieron famosos entre las personas ricas en Polonia entre los artistas como el principal centro para visitar también por las aguas termales y por la buena calidad del aire que hubo en esta zona entonces esta placita alrededor de todos esos balnearios antiguos representan esta digamos belleza del siglo XIX inicio del siglo XX esta casita curiosa también inspirada por Gaudí nosotros no tenemos mucha arte de este tipo pero bueno es un centro comercial pero inspirada por Gaudí muy curiosa la construcción que bueno y ya para terminar vamos a visitar estos dos lugares también otro lugar fuerte ¿no? que ahí las imágenes que estamos ya pasando a la zona si esto es lo que se llama Gearwash la guarrida del lobo los que conocen la historia de la segunda guerra mundial saben que por más o menos dos años Hitler se escondió en una zona llamada la guarrida del lobo que es en el noreste actual de Polonia aquella zona en aquellos tiempos obviamente fue parte de Alemania entonces fue posible construir una red de los bunkros bien escondidos dentro del bosque que por dos años nadie consiguió encontrar allá entonces Hitler y todos los nazis más importantes de de Hitler digamos Bormann y todos los demás vivían por mucho tiempo dentro de esos bunkros dentro del bosque en el noreste actual de Polonia es muy curioso porque obviamente cuando estaban huyendo de allá empezaron a destruir todo entonces está todo medio destruido pero muy muy interesante y esto llega a la otra ciudad aquí donde hacemos las últimas noches ya para despedirnos de Polonia sí claro pero es muy bonito sí es muy bonito muy lindo es también una de las zonas del veraneo pero cómo se puede ver un poquito distinta porque el noreste de Polonia actual es llamado Masuria o la zona de los mil lagos de hecho hay muchísimo más de mil lagos hay dos mil seiscientos ochenta y ocho lagos en esta zona muy pequeña y muchos de estos lagos están interconectados unos con los otros algunos pequeños algunos gigantes de treinta a treinta y cinco kilómetros cuadrados entonces es la belleza natural porque esta zona no tiene muchas ciudades grandes son prácticamente esas ciudades pequeñas turísticas de veinte treinta mil personas o muchísimos pueblos pequeños entonces es un lugar más para descansar muchísimos bosques muchísima naturaleza muchísima agua qué buena qué bueno vamos a hacer un pasadito en marco así que va precioso estamos pasando de otro país bueno y aquí terminamos con Polonia gracias Alejandra la verdad que un gusto escucharte me encantó súper interesante todo lo que nos has contado las ciudades que vamos a conocer en este itinerario que es extraordinario yo creo que hemos aprendido todos y hemos descubierto lugares que ni sabíamos que existían y que son bellísimos también y la historia obviamente que como nos contabas vos que es extraordinario así que muchas gracias muchísimas gracias a vosotros bueno y ahora les voy a presentar seguimos los últimos tres países que son extraordinarios también así que les voy a presentar a Raza hola Raza ¿cómo estás? hola muy bien muchas gracias Alejandra por su excursión en Polonia que muy interesante de verdad qué bueno bueno y acá llegamos a los países bálticos Estonia, Letonia y Lituania ¿no? bueno pues por lo que veo bienvenidos a Vilnius genial qué bueno sí primero llegamos a Vilnius y bueno te escuchamos qué nos podés contar de lo que va a ver la gente aquí en Vilnius bueno después de un tour en Polonia para comparar ¿no? ahora vienen a un país pequeño de un país que tiene que Polonia tiene casi 40 millones de habitantes ¿no? ahora llegan a un país que no tiene ni 3 millones pues vamos a viajar en 3 países bálticos que los 3 países bálticos solo tienen 6 millones de habitantes pues miran qué ventaja ¿no? en una semana se puede visitar 3 países europeos ¿verdad? qué bárbaro pues empezamos por Vilnius que es capital de Lituania Lituania en realidad es el país más grande de los 3 países bálticos pero capital no lo es no es el más grande ¿no? pero Vilnius tiene como unos 600 mil de habitantes y está llamada la ciudad de barroco es porque hubo muchos incendios en el periodo barroco pues muchos edificios que antes eran góticos enesancistas fueron vestidos en el templo en la ropa barroca y bueno ¿podemos pasar un paso atrás por favor? sí cómo no y ahora estamos en no no ¿está bien? atrás sí tenemos que entrar por la puerta por la puerta de Aurora no eso es un poco más adelante ¿no? ¿puedo a la primera imagen de Vilnius? por favor sí muy bien gracias pues al fondo se ve la puerta de Aurora que es el lugar más visitado en Vilnius y es un trozo restante muy pequeño de la muralla pues la muralla defensiva fue construida a comparación con otras ciudades europeas bastante tarde solamente a principios del siglo XVI y la ciudad ya era grande y se supone porque se llama esta puerta de Aurora que la piedra angular de esta construcción fue puesta aquí ¿no? en esta entrada y cuando fue construida esta entrada esta puerta fue colgado en el cuadro de la madre misteriosa de Dios y bueno luego para proteger este cuadro fueron construidos las capillas la primera de madera se quemó luego construyeron una de ladrillo pero esta imagen está muy conocida por sus milagros que están confirmados por los testigos no les voy a contar todos les contaré un milagro más joven más nuevo que ocurrió en el siglo XIX en el periodo zarista cuando el cuadro ya estaba vestido con ropa de plata y un vigilante del ejército zarista intentó bien borracho intentó agitar esta ropa de plata y en el mismo momento fue arrojado contra la pared y roto a pedazos después todos los vigilantes llevaron una imagen pequeña en su bolsillo y tenían mucho respeto pues en realidad en Vilnius hay muchas muchas iglesias la mayoría son barrocas pero ahora ya estamos en la plaza del ayuntamiento del ayuntamiento antiguo porque ahora el ayuntamiento ya no está aquí porque los funcionarios ya no caben en este edificio y llegamos a través de la calle de Castillo llegamos de un centro administrativo de la ciudad de capital de Lituania ahora llegamos al centro administrativo del estado que Lituania ya tiene su estado a partir de mediadas del siglo XIII y aquí llegamos a la plaza principal a la plaza de la catedral al fondo se ve una torre de Gediminas de fundador de esta ciudad ciudad de Vilnius y un santuario la catedral basílica de San Stanislavo y San Nadislavo ¿verdad? que no parece mucho a un santuario parece a un edificio público no tiene una torre en realidad que tiene el campanario al lado hacemos una vuelta atrás volvemos al lado de la puerta de Aurora aquí estamos en la calle de la puerta de Aurora y aquí podemos entender de que esta región no solo Lituania toda la región todos los países bálticos sufrieron mucho muchos incendios porque antiguamente los edificios se construyeron de madera del material típico que tiene muchos bosques mucha naturaleza esta región y en las dos tierras mundiales también por eso en la calle antigua en una calle muy antigua la más antigua se pueden encontrar varias arquitecturas tan modernista tan moderna tan gótica y muy antigua es decir es una mezcla de arquitectura si estamos aquí ya en otra parte de la ciudad y vemos dos iglesias pegadas hacia Muralla Muralla ya no existe pero podemos ver dos iglesias pues las únicas en Dinos que son góticas a la izquierda un ejemplo perfecto de gótico llameante fue construido a principios del siglo XVI perdón y era el periodo cuando fue construido en Vilnius la Muralla Defensiva el Palacio de Soberanos entonces muchos palacios muchas iglesias y no se conocen los arquitectos pero son dos iglesias muy antiguas sí qué bueno y uno de los días vamos a conocer esto salimos de Dinos salimos de Dinos qué bueno sí y si entran a Google para hacer unos deberes antes de visitar esos países si ponen el nombre de Lituania en el Google uno de los primeros imágenes que saldrá pues más o menos esto es lo que vemos aquí enfrente pues el castillo el único castillo en Europa localizado en una isla del lago mira todo rodeado por lagos y por bosques es un castillo medieval y el único castillo medieval en Lituania que está totalmente reconstruido pues ahora lo pueden visitar tal como era a principios del siglo del siglo XV fue construido a principios del siglo XV y pues muy pronto los lituanos por primera vez en la historia ganaron contra los cruzados contra la orden a mí realmente me encantó este castillo me pareció extraordinario esta foto que se saca de aquí es inolvidable sí, sí, sí pues desde aquí desde donde está hecha esta foto todos los turistas hacen las fotos también volvemos a Vilnius ¿no? otra vez la puerta de Aurora y la iglesia mira que ya estamos en Riga claro nos vamos a Riga pero antes vamos a Riga pero antes de llegar a Riga teníamos que parar en la colina de las cruces esto es extraordinario también a mí me llamó mucho la atención sí es una cosa única ¿verdad? única es una cosa única y también el secreto de esa colina porque exactamente no se conoce cuándo y por qué aparecieron las primeras cruces ¿no? hay varias adivinaciones pero no se sabe exactamente pero la historia muy interesante porque en el periodo soviético cuando religión era como una droga para gente ¿no? era algo muy malo y se eliminaba pues hasta fue minada parte de la colina con los bulldozers las autoridades soviéticas citaron esas cruces pero en el día siguiente ya las encontraron y cada vez la cantidad de esas cruces van aumentando ¿no? y cada cruz tiene alguna razón ¿no? un agradecimiento una promesa bueno cada cruz significa algo qué bueno qué bueno y es impacta ¿eh? impacta sí cuando vienen si me los cuentan cuántas cuentas hay les voy a dar genial genial y otra de las cosas que vamos a visitar es este palacio el palacio de Rundal ¿no? el palacio de Rundal pues ya estamos en Letonia ¿no? bienvenidos a Letonia muy pronto muy pronto sí los viajes no son largos ¿no? y visitando esos países están muy bien planeados sí porque conocer a estos países no los pueden conocer profundamente solo visitándolos a las capitales ¿no? que somos el ejemplo de que somos parte de naturaleza pues cada lituano letón o estonio tiene una casa en campo si no tiene pues tienen sus padres sus amigos sus familiares y podemos permitirnos ¿no? porque la densidad de población tenemos muchos espacios mucha naturaleza pues este palacio de Rundal fue construido por el famoso arquitecto italiano Bartodomeo Rastrell algunos si estuvo en San Petersburgo conoce este nombre ¿no? ahora ya estamos dentro para entrar allí hay que esperar en la sala de espera y entonces todos se invitaron a la sala del trono ¿no? que es muy barroco ya se ve ¿verdad? con los frescos con las molduras con las paredes de mármol artificial mármol aquí no tenemos en esta región pues mármol artificial y las molduras que representan las actividades oficios locales sí es extraordinario y después de ¿sí? extraordinario es el palacio a mí me encantó muchísimo me encantó sí verdad que sí muy bonito llegamos a esta ciudad que también es extraordinaria capital de Letonia Riga es la capital más grande de las tres y más antigua fundada por los alemanes por un obispo alemán en el año 1201 pero en realidad que esta ciudad fundada en Edad Media no es muy medieval está llamada la ciudad modernista porque era una ciudad muy rica una ciudad ansiática aquí estamos en el barrio modernista ¿no? ya vemos la iglesia ortodoxa lo que pasa que edificios medievales no sobreviven muchos porque esos comerciantes ricos de esta ciudad portuaria muy muy rica no querían vivir en estas casas medievales oscuras pues las demolieron y construyeron los edificios grandes con ventanas grandes esas modernistas ¿no? estamos también ahora en una de las entradas bueno la historia es bastante larga pero en un periodo tan Estonia tan Letonia los dueños eran los suecos pues aquella era la puerta sueca y esto es el monumento más famoso de Letonia el monumento de libertad lo más interesante que este monumento dedicado a la libertad de Letonia a la patria de los letones ha sobrevivido el periodo soviético ahora la figura femenina simboliza la libertad y las tres estrellas pues tres regiones tres regiones históricas y en el periodo soviético los letones a los soviéticos explicaron de que este es monumento de la madre Rusia y las tres estrellas los tres países bálticos por eso por eso no fue demolido y ya veo que ahora ya vamos a Yurmala a capital esquival al golfo de Riga capital esquival donde después de conocer la arquitectura modernista de Riga vamos a conocer la arquitectura modernista de madera pues muy típico a la costa del mar báltico y Letonia tiene mucha costa aunque es más el territorio es más pequeño de Lituania pero tiene cinco veces más costa de Lituania y bueno es una ciudad donde si bien en el verano pueden bañarse porque está en un golfo es poco profundo las olas no crecen mucho pueden pasear mojarse los pies muy bonito lugar se calienta muy pronto sí arquitectura de madera un relax un relax y bueno y ya de ahí nos vamos al último al último lugar del viaje para terminar el viaje que para mí es un cuentito Talín es un cuento de hadas me encanta también pero antes visitamos el parque de vos lo vas a pronunciar porque obviamente que no me sale a mi el nombre ¿el parque? el parque el parque de Cahu y así por el camino dirigiendo hacia Talín vamos a visitar mucha naturaleza parque nacional de Gauja si es el parque nacional más grande el nombre viene de del río que fluye en el territorio de Letonia el río Gauja pues esta región ofrece muchas actividades en todas las estaciones del año y ahí haremos unas visitas pues una cueva de Gutmann ¿no? Gutmann esta cueva tiene esta cueva tiene una leyenda ¿no? sí, la cueva de Gutmann mira aquí cuántos los viajantes dejaron aquí allí sus huellas y ahí dentro de esta cueva sube a la superficie un manantial subterráneo pues de aquí viene el nombre de esta cueva Gutmann buen hombre ¿no? es un nombre alemán y porque un señor curró su esposa con agua de este manantial pues de aquí viene el nombre y está escondida allí una leyenda muy bonita pero bueno eso ocupará mucho tiempo está bien lo dejamos para la próxima dejamos para el próximo y para cuando tenemos que visitarlo tenemos que visitarlo para saber la leyenda se tiene que visitarlo y escuchar porque en realidad sí y aquí estamos en Turaida en Turaida y vemos una iglesia construida en mediados del siglo XVIII por los campesinos locales es muy muy sencilla esta iglesia es luterana luterana evangélica pero lo que tienen que hacer pues entrar adentro porque está toda auténtica como lo construyeron los maestros locales no es una obra maestra es muy sencilla y recuerdo un poquito lo que vi en las películas las iglesias de los Amish y aquí estamos pues muy cerca de la iglesia luterana evangélica y estamos aquí en Castillo de Turaida muy medieval construido a principios del siglo XIII por el fundador de la ciudad Riga que vino de Bremen obispo Albert ya estamos aquí en Talín y ya llegamos a Talín se puede subir a la torre y observar todas las vistas del parque nacional que bueno que bueno si un lugar mágico también en Talín 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 es la ciudad un poquito más joven que Riga y bastante más pequeño pero muy medieval pues después de visitar una ciudad barroca una ciudad modernista llegamos a una ciudad muy medieval es una de las callesitas más antiguas de Talín es de Santa Catalina porque bueno ahora Estonia se considera el país más ateo del mundo porque tan solo un cuarto de los habitantes se consideran alguna religión pero allí hubo un monasterio de Santa Catalina y en realidad que esa ciudad es muy pequeña pero es fácil de recorrer muy bonita Sí es muy fácil sí pero está compuesta de dos ciudades la ciudad baja la ciudad baja la ciudad de los artesanos y la ciudad alta la ciudad de autoridades y bueno aquí estamos en una de las calles de la ciudad baja que merece la pena de pasear pero en realidad que tardaremos muy poco paseando aquí en las callesitas de Talín y seguramente que tendremos tiempo para conocerlas afueras y desde aquí la vista preciosa de la ciudad alta pues en realidad el patrimonio por la UNESCO es la ciudad baja y la ciudad alta fue reconstruida y la joya de de Talín que es la que se ve como una tarta la iglesia ortodoxa de Aleksandr Nefsky preciosa iglesia también muy bonita la preciosa y en frente de de esa iglesia ortodoxa de Aleksandr Nefsky pues las autoridades actuales de Talín ahora podemos podremos ver el palacio del parlamento estonio palacio del gobierno buenísimo a la puerta a la puerta a la entrada principal que está toda rodeada por pantalla muy bonito bueno nuestro hotel está enfrente a veces paramos en alguno muy cerquita de acá está bien ubicado así que excelente excelente de la Virgo así que bueno gracias gracias por todo lo que nos contaste sobre estos tres países que increíble a mí siempre me llamó la atención esto de la revolución cantada que hicieron para separarse de la Unión Soviética se unieron todos agarrados de la mano no fue así lo de cadena báltica sí era el primer paso que nos inspiró la caída de la muralla de Berlín y bueno justo mencionando el día de confirmación del acto de Molotov y Ribbentrop ¿no? después de cual los países bálticos cayeron fueron ocupados ¿no? por los soviéticos pues después de 50 años de esta confirmación pues fue organizada la cadena báltica la cadena humana pues imagínense todo este viaje que vamos a hacer en los países bálticos todos 650 kilómetros la gente de los tres países bálticos cogidos a mano ¿no? ¿no? constaron esta cadena de 650 kilómetros con las caras dirigidas hacia oeste y con la espalda hacia este y enseñaron a todo el mundo de que queremos ser libres que fuimos ocupados y queremos ser libres genial genial me encantó eso eso me pareció bueno gracias Raza por todo lo que nos enseñaste muchísimas gracias acá termina el viaje y acá regresamos a Buenos Aires luego de estas noches increíble en este destino de Polonia y Báltico que es extraordinario incluye 18 comidas entre almuerzos y cenas buses exclusivos para el grupo todos los guías como ustedes gracias y adiós gracias espera que ahora ya te despido ya te despido guía acompañante única y exclusiva entradas y visitas a todos los monumentos los maleteros las propinas la asistencia premium como todos todos nuestros viajes ¿sí? así que bueno lo único que me queda es agradecer a todos los que han estado espero que hayan aprendido acá está el listado de hoteles los pueden pedir a los chicos hayan aprendido muchos de estos destinos que no son tan conocidos muchas gracias gracias otra vez Raza muchas gracias Alexandra que ahí le reinicio el audio muchas gracias muchas gracias Euge gracias a todos los que estuvieron y bueno los esperamos mañana es una charla para pasajeros al círculo polar ártico a las 18 horas para agencias invíten a sus pasajeros así que muchas gracias a todos muchas gracias por invitar y esperamos en los países bálticos muchísimas gracias algo importante algo importante que fue excelente gracias Raza gracias Alexandra vamos a hacer esta misma charla para pasajeros pero la vamos a dividir en dos porque realmente es bellísimo lo que escuchamos y creo que tenemos que hacerles saber a nuestros pasajeros esto así que nos comprometemos a organizarlo gracias gracias a todos gracias Gracias.